Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la Casa de las Leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos. Aquí comienza Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República a través de la Radio Nacional de Colombia. El presidente de la corporación es el doctor Iván Leonidas Name Vásquez. Robinson Castillo Charris, jefe de información y prensa. Para nosotros, un inmenso placer acompañarle en nombre de Alexander Ariza, Geraldine Ávila, Diana Morales, Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto. Vamos a presentar los sucesos y acontecimientos, los temas que marcaron la pauta informativa esta semana legislativa en el Congreso de la República. Hoy es 9 de diciembre del año 2023. Dos hechos importantes que vale la pena resaltar, o tres mejor. En 1941, un 9 de diciembre, China, Corea, Cuba, Filipinas y Guatemala declararon la guerra a Japón y Alemania. Allí comenzó la Segunda Guerra Mundial. Un día como hoy, de 1979, la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente erradicada la enfermedad de la Viruela, gracias a las vacunas. Un día como hoy, de 1992, falleció el cantante Luisito Rey en 1992. Y un día como hoy, hace unos cuantos años, nació nuestra compañera de trabajo, comunicadora social con especialización, gran talento y formación, Geraldine Ávila. En nombre del equipo de voces del Senado y de los congresistas de este país, le deseamos un feliz cumpleaños a Geraldine Ávila y que Dios la llene de inmensas bendiciones. Sean todos bienvenidos. En segundos, desarrollamos las noticias. Aquí estamos en Voces del Senado esta semana candente. Hubo un debate a la ministra de Vivienda a propósito de la política de mi casa. Ya, unos dicen que se acabó con lo que se había construido, otros dicen que no estaba funcionando. Sobre el particular habló el senador Ciro Ramírez del Departamento Boyacá. Dijo que el tema no es de ideología. Informa Diana Morales. Buenos días para todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora. En el debate de control político que se le realizó a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, en plenaria del Senado, el senador Ciro Ramírez del Partido Centro Democrático nos manifestó su preocupación por el sector de la construcción, el cual es el principal dinamizador de la economía. Escuchemos su intervención. La generación de empleo del sector de la construcción es de millón y medio de ocupados a septiembre de este año. El 58.3% del país. Porque el sector de la construcción es el sector transversal. A todas las carteras, a todos los sectores que generan crecimiento de una economía y empleo. Si algo funciona bien, ¿por qué no siguen haciéndolo bien? Nosotros fuimos oposición al gobierno de Juan Manuel Santos. Y eso no quería decir que vamos a destruir la política pública como la de mi casa ya. Lo que hizo el gobierno Duque fue construir sobre lo construido. Pérdida de competitividad para la construcción. Acá para los amigos del Valle del Cauca, negativo 63% en tan solo un año de gobierno. Atlántico, negativo 54%. Cundinamarca, la senadora Jenny Rosso, menos 43%. Bogotá, negativo 28%. Tolima, negativo 43%. Mi departamento de Bogotá, negativo 43%. Nariño, negativo 68%. Y así todos los departamentos. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Presentamos en Voces del Senado un paquete con las versiones, las impresiones de los congresistas sobre un tema trascendental que tiene que ver con el proyecto de ley de mínimo vital de agua. Vamos inicialmente con el doctor Marco Daniel Pineda, del departamento de Córdoba. Amplía la información, Rodrigo Meléndez. Hola compañeros, muy buenos días. La plenaria del Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley para entregarle gratis un mínimo vital de agua a la población vulnerable de municipios y distritos. El autor de la iniciativa, Marcos Daniel Pineda, del Partido Conservador. El de los proyectos más ambiciosos socialmente que el Senado de la República ha aprobado en los últimos meses es este importante proyecto de ley. Porque permitirá que a más de 3 millones de colombianos se les pueda garantizar un mínimo vital de metros cúbicos de agua potable de manera gratuita para estrato 1 en todos los municipios del país. Queda obligante para municipios que ya tienen cobertura del más del 90% en la zona urbana. Aquellos municipios que tienen menos del 90% de cobertura, entendemos las limitaciones financieras de los municipios y lo estamos dejando de manera optativa. Pero lo que busca este proyecto de ley es que a más colombianos se le pueda llevar el agua potable de manera gratuita para garantizarla como fuente de vida, sanamiento básico, alimentación, higiene personal, entre otras. Con respecto al tema de que requiere un aval fiscal del Ministerio de Hacienda, ¿cuál es su posición? Está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo promover el mínimo vital. Lo que busca este proyecto de ley es aterrizar esa intención que tiene el Gobierno Nacional de garantizar el mínimo vital. Este proyecto pasará a la Cámara de Representantes para sus dos debates finales. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Más sobre el proyecto de mínimo vital. Ahora el invitado es el senador Guido Echeverry. El periodista Alexander Arisa tiene la información. El mínimo vital de agua es un proyecto respaldado recientemente en el Legislativo y que contó con un amplio apoyo por parte de los congresistas, buscando de esta manera avanzar en el propósito de que el Estado cumpla con su deber de garantizar especialmente a la población más vulnerable el derecho del agua potable. Así lo dijo el ponente de la iniciativa, Guido Echeverry, del partido Alianza Verde. Bueno, es un proyecto muy importante porque crea mecanismos e instrumentos para que alcaldes y gobernadores, juntamente ante alcaldes y alcaldes de distritos y municipios, implementen proyectos que permitan reconocer o asegurar mejor el mínimo vital de agua para personas en condición de vulnerabilidad. En Colombia se calcula que más de dos millones de familias que no tienen acceso al agua y por lo tanto requieren este tipo de seguridad por parte del Estado. Además, el senador Guido Echeverry explicó qué tipo de familias se verían beneficiadas. Son personas vulnerables, en un concepto amplio, porque en igual sentido ya los estratos 1 y 2 tienen subsidios y esta es una política que va a favorecer a las familias vulnerables o personas vulnerables más allá del subsidio. Estamos hablando de personas en la ruralidad, esa fue una de las proposiciones que le incorporaron al debate porque no únicamente se trata de favorecer a las familias que ven en las ciudades o en los pueblos, sino también en las zonas rurales, aún en las dispersas. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Por la importancia y trascendencia del agua que es vida y están pidiendo agua para los municipios del país que llegue a todas las regiones, Diana Morales habló también con otro congresista. Amplía la noticia, Diana. El agua es la fuente de vida. Por esto, debemos cuidarla como un gran tesoro, ya que será el mejor regalo que le podemos dar a las generaciones futuras. Por eso, todos debemos contar con este servicio que es fundamental para nuestra cotidianidad. Es por esto que el senador Carlos Guevara del partido Mira nos habla del proyecto del agua para los municipios. Escuchemos esta gran iniciativa. Bueno, en primer lugar, los criterios para que todos los alcaldes puedan aplicarlos en sus municipios. El mínimo vital de agua es fundamental, porque no solamente garantiza el agua potable en unos metros cúbicos, que están desde 6 metros cúbicos hasta 20 metros cúbicos en algunos municipios. Logramos encubrar una disposición para que sea de acuerdo a los pisos térmicos. Es decir, entre mayor temperatura, más agua, por decir algo gratuita, se le puede garantizar a los ciudadanos. También incentiva la protección de los páramos, de los bosques, de las zonas de recarga hídrica. También incentiva la posibilidad de mejorar el sistema de alcantarillado, porque muchos de estos aguas residuales llegan a los humedales, a los ríos, contaminan el agua. Yo creo que es un proyecto integral y le hace herramientas a los alcaldes para que puedan rápidamente implementar esta importante política que está relacionada con la vida, está relacionada también con algo fundamental, la esencia, el ser humano, el agua. Y sobre todo también nos lleva a una política también de pensar en que hay que cuidarla, protegerla y ahorrarla. Informo para Voces del Senado, Diana Morales. Están escuchando Voces del Senado. Antonio García se pronunció, él es del comando central del ELN. Esto ha generado reacciones porque dijo que su grupo no secuestra, que hay una diferencia entre retenciones. En fin, esto ha generado polémica. Geraldín Ávila habló con la senadora Aida Abella. Esto es lo que piensa. El comandante del ELN, Antonio García, hizo unas declaraciones acerca de que esta organización no realiza secuestros, sino que tiene retenidos y prisioneros. Estas desafortunadas declaraciones han causado gran rechazo en el país, ya que esto retrasa aún más las negociaciones de paz que se llevan a cabo con esta guerrilla. Sobre este tema, hablamos con la senadora Aida Abella, del Pacto Histórico, quien envía un fuerte mensaje a esta guerrilla. Bueno, frente a las declaraciones que recientemente han dado los señores del ELN, el país está cansado, no solamente de la guerra, sino de algunas cosas que, llámenlos como lo llamen, son secuestros. Es decir, privar de la libertad a una persona para tener que dar plata por ellos, me parece que es una cosa muy lamentable. Igual, no solamente ellos, sino cualquier persona que haga eso con otra, me parece muy censurable. Pero yo les hiciera un llamado a los del ELN y a todas las personas que tienen armas, porque no solamente ellos, están las disidencias, están los helenos, están los grupos ilegales por todos lados, con un poco de armas que son ilegales a la luz de la Constitución, yo les quisiera hacer un llamado. Además, un cordial llamado. Yo soy una abuela, ya estoy en el séptimo piso, y por supuesto me ha tocado una buena parte de la historia política de este país, de la historia del sufrimiento, de los llantos, de un genocidio sobreviviente, etc. Yo lo que los llamo es a que piensen en sus familias. ¿Por qué? Porque llámense guerrilleros, o llámense disidencias, o llámense lo que quieran. También tienen hijos, casi todos. También tienen mujeres, casi todos. Pero todos sí tienen padre y madre, ¿no? Que piensen en ellos, que piensen en este país, que no podemos repetir ese reciclaje de las violencias. Informó, para Voces del Senado, Geraldine Ávila. Pasó la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, llega al Senado de la República. Dicen que va a haber un megabanco, que el ADRES podría convertirse en un megabanco que manejaría más de 60 billones de pesos. Hernando León Banegas tiene la información. El director de la ADRES, Félix León, ratificó el compromiso plasmado en la reforma a la salud aprobada en la Cámara de Representantes y confirmó su tránsito al trámite en el Senado, con el propósito de cumplir con el derecho fundamental de la salud en Colombia para con los más necesitados del país. Pretende beneficiar, en primera instancia, a todas las poblaciones pobres y marginadas que están con una situación de inaccesibilidad a los servicios de salud que hay que resolver. Que pretende hacer prevención porque no se está haciendo la prevención adecuada, este sistema se ha vuelto netamente curativo. Y que pretende que el Estado recupere el control de los recursos públicos. El ADRES le pagará directamente a clínicas y hospitales del país y sabremos por fin en qué se gasta cada peso. Porque en este momento, los billones de billones que se giran, no hay claridad de cómo se gastan ni por dónde se van. Entonces, cuando el ADRES esté siendo el pagador único, todos los datos serán públicos. O académicos, estudios podrán saber cuánto se gasta en este municipio, cuánto se gasta en otro, en estos enfermos, en esta población. Todo será público y de esa forma habrá transparencia. El director de la ADRES, Félix León, confirmó que para enfrentar la corrupción en la nueva ley, también se establecen mecanismos de control a los recursos de la salud de los colombianos. No pasa por esto. Digamos, se le pagó el 85 y llega a la auditoría del EPS y dice no le toca sino el 70 porque le glosamos el 30. O sea, se le pagó 15% de más. En la siguiente cuenta se le descuenta el 15 porque los hospitales pasan cuentas todos los días, miles de cuentas todos los días y ninguno va a dejar de pasar cuentas porque obviamente tienen una gran inversión en infraestructura y todas las cosas y tienen que seguir funcionando. Además, hay unas sanciones contempladas en un artículo de la ley para las clínicas y hospitales que se comporten mal en facturación. No cesa la violencia en el departamento del Cauca en el occidente del país. Doloroso el panorama en esa región. El periodista Alexander Ariza habló con la senadora Paloma Valencia. Alexander. Si bien han sido varios los esfuerzos del gobierno nacional por garantizar la seguridad en los territorios del país, el panorama en departamentos como el Cauca ha empeorado, dejando entre las víctimas esta semana a un comerciante y su hijo. Sobre el hecho, la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático indicó que las acciones adelantadas por el gobierno nacional no son suficientes. Vea, yo creo que al gobierno hay que llamarle la atención sobre lo que está pasando. Porque se han dedicado a creer que a punta de solo darle beneficios a los violentos, entonces se iba a conseguir la paz. Y lo que está pasando es todo lo contrario. Porque los violentos han ido tomando control de los territorios y lo que se ve es el crecimiento de los delitos que afectan a la población. Usted empieza a ver un crecimiento de más del 80% de secuestro, de la extorsión que está disparada en todo el país, del reclutamiento forzado, que ya supera a más de 150 niños reclutados en este año. Y por supuesto, lo que vemos es que el cese al fuego le ha servido a las fuerzas armadas, porque obviamente como no están saliendo, pues no tienen bajas. Le ha servido a los ejércitos irregulares que están desplegándose por todo el país, pero no le ha servido a los colombianos, que son los que están sufriendo. Departamentos como el Cauca, uno no puede sino sentir mucha preocupación del crecimiento de los asesinatos, de las tomas de los pueblos, del control territorial de los violentos. Aparecen las masacres por todos lados. Tenemos disparado el número de masacres, ya vamos en 89 masacres en lo que va del año, una de las cifras más altas de la historia de Colombia. Y creo que el gobierno va a tener que hacer una reflexión en torno a para dónde va, porque la vida de los colombianos no se resucita con buenas intenciones. Senadora, justamente el presidente, hay unas declaraciones en Dubái de que la situación se había alarmado, pero no están dando soluciones. Una preocupación, no solamente acá, sino a las capitales. Pasa que el presidente Petro, como la izquierda de este país, venía diciendo que usar la fuerza pública del Estado era más o menos propiciar la guerra. Y que lo que había que hacer era un proceso de paz y todo el mundo estaba listo. Recuerde que el presidente Petro decía, yo soy presidente, a los tres meses el ELN se ha desmovilizado. Y ahora se entera que los violentos son violentos, que los asesinos son asesinos, que los criminales son criminales. Y por lo tanto, el gobierno tiene que enderezar. Uno puede hacer diálogo con los violentos, pero sobre todo, a los violentos hay que presionarlos, llevarlos a la cárcel para que quieran dialogar. Senadora, muchas gracias. Gracias. Informó para Voces del Senado, Alexander Ariza. Si quieres estar al día de toda la información legislativa, te invitamos a sintonizar por los diferentes canales de televisión, el noticiero del Senado. Más sobre la reforma a la salud, ¿cuál es el trámite? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el camino en el Senado de la República después de llegar de la Cámara Baja, de la Cámara de Representantes? Hernando León Banegas habló con el senador Alberto Benavides. Esta es la información. Desde la Comisión de Asuntos Económicos del Senado plantearon que la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes es el rescate del Estado colombiano en su facultad de garantizar los derechos fundamentales de los profesionales de la salud y, ante todo, se alivia la carga judicial que dejó la mala prestación del servicio de salud en los más necesitados del país. Así lo expresó el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico. Frente a la población, dos millones de tutelas, por ejemplo, que hablan justamente de que era necesario reformar. Ahora hay varias cosas que garantizan este nuevo modelo. En primer lugar, la prevención. O sea, realmente nosotros tenemos un modelo en donde ya lo que tratamos es la enfermedad, enfermos, pacientes. Esta ley busca que justamente pensar en la salud antes de que la gente llegue a ser paciente y generar las condiciones también para que esa prevención sea efectiva, para que después la atención primaria también sea efectiva y, finalmente, dignificar la profesión, a los profesionales de la salud, a los enfermeros, a las enfermeras, a los médicos, a todos los profesionales que también tienen condiciones no dignas en términos laborales y muchos de ellos incluso están en situaciones precarias, ¿no?, después de ser quienes son responsables, pues, del derecho y haberse aplicado durante años a un estudio minucioso. La reforma también recupera la solidez en la aplicación de recursos económicos de la salud que no estaban cumpliendo con los objetivos del derecho fundamental de la salud. Realmente los recursos de la salud al ser administrados estaban, pues, fluyendo hacia otro tipo de lugares, de inversiones, pero también generando una serie de vacíos, entre otros vacíos que provocaron la quiebra de la mayoría de las EPS de este país, ¿no?, pero también unas formas de acumulación que dentro del sector, digamos, de megacrecimientos que no son democráticos. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Un bochornoso espectáculo en las canchas del país, especialmente en Santiago de Cali y en Medellín, en las semifinales del fútbol colombiano, enfrentamientos entre las denominadas barras bravas. El periodista Enrique Castañeda habló con los senadores Fabián Díaz y Norma Hurtado. ¿Qué hacer con este fenómeno, con este flagelo que afecta al fútbol colombiano? Enrique. Ollentes, compañeros, muy buenos días. La violencia se toma nuevamente los estadios de fútbol en el país. Estuvimos hablando con el senador Fabián Díaz del partido Alianza Verde, quien hizo un llamado a la paz entre barras de los diferentes equipos de la Liga Colombiana. Bueno, la invitación es la paz. No podemos nosotros seguir permitiendo que estos hechos se repitan y esto se debe justamente a un proceso de culturización. No podemos nosotros permitir que el fanatismo, que la alegría, que la energía que pronto se llega a vivir en estos escenarios termine apoderándose de nuestros comportamientos. Y es por ello que se debe también, por parte de los diferentes clubes deportivos, incentivar justamente a los hinchas, incentivar justamente a los espectadores a una cultura de paz y reconciliación justamente en estos escenarios y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir. También la senadora Vallecaucana del partido de la U, Norma Hurtado, recalcó que los equipos de la Liga Colombiana tienen que trabajar articuladamente con las entidades gubernamentales para canalizar el liderazgo de los barristas en trabajo social y deportivo. Bueno, definitivamente el deporte no se puede convertir en un escenario de agresión, en un escenario de riñas, en un escenario donde la violencia es lo que reina. El deporte es integración, el deporte es trabajo en equipo, el deporte es el rescate que hacemos de los jóvenes para alejarlos precisamente de eso, de la violencia. Seguir trabajando desde los diferentes órganos municipales, distritales, departamentales, en la recuperación y en la transformación de las barras bravas. Seguir trabajando en que estos escenarios se conviertan en epicentro de juego, pero también de reconciliación. Seguir trabajando para que desde el Ministerio del Deporte se reconozca que este tipo de violencias aún están presentes y que no hay otra forma de erradicarlas si no es con la inversión social, la inversión social en cada una de estas barras, la inversión social en cada uno de estos jóvenes. Lograr que estos muchachos puedan transformar toda esa violencia en deporte. Informo para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Muchos trabajadores en el país se siguen quejando que son acosados, que hay abuso laboral. La periodista Diana Morales habló sobre este tema con la senadora Sandra Ramírez. En Colombia, la Ley 1010 de 2006 estableció que el acoso laboral es toda conducta persistente, demostrable y ejercida sobre un empleado, un trabajador por parte de su jefe superior o compañero de trabajo, encaminada a infundir miedo, intimidación y generando que la víctima renuncie al mismo. Estuvimos hablando con la senadora Sandra Ramírez del Partido Comunes, quien nos manifestó su opinión frente a este importante tema. Bueno, yo soy una crítica de ese tema, pero además aquí en el Congreso adelantamos iniciativas que van para buscar sanciones contra estos acosos laborales que se dan en nuestro país, en nuestro país y en nuestro país. Estos acosos laborales se han dado en oficinas, por ejemplo, se han dado en oficinas, se han dado. Incluso cuando se trabaja virtualmente, estoy en contra, absolutamente en contra. La gente debe tener libertad, debe dársele la oportunidad personal que trabaja, la oportunidad de ir a descansar, que es ganado por ellos. No es que se lo quiera regalar uno, no, es que se lo ganan con su trabajo. Es parte de la salud mental de que se tenga el descanso, que se llegue a la hora, que se tenga el descanso, que luego se salga a la hora que está establecido. Además de eso, el respeto por los días festivos y el respeto por sus horarios de descanso. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. Amigos y amigas, muchas gracias. Ha sido un placer acompañarles hoy aquí con Voces del Senado a través de la Radio Nacional de Colombia. Volveremos, Dios mediante, mañana en este mismo horario. En nombre del presidente del Senado, Iván Name, Robinson Castillo Charri, jefe de Información y Prensa. Este grupo de comunicadores, liderado por Diana Morales, Geraldine Ávila, Enrique Castañeda, Alexander Ariza, Rodrigo Meléndez, Hernando León Banegas y José Alfredo Fruto, les decimos gracias por su amable compañía. Hasta entonces. Permiso. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en Cabeza del Presidente Iván Name Vásquez Primera Vicepresidenta, María José Pizarro Segundo Vicepresidente, Didier Lobo Chinchilla El Secretario General, Gregorio Eljax Pacheco Y la Directora Administrativa, Astrid Salamán Carraín El Secretario General, D días por ciento, afirma de la Mesaematica